Y así también es momento de enlazarnos con mi compañera a Mayrani Gutiérrez que nos tiene la información más relevante de lo que pasa hoy de aquí en el Estado de Michoacán. Bienvenida Mayrani, buenas tardes. Hola, qué tal, muy buenas tardes mi querida Rocío, como siempre es un placer saludarte a ti y a ti del auditorio. Bueno, vamos a platicar de temas en relación a las mujeres, recordemos que bueno está muy próximo el Día Internacional de la Murgher en este 8 de marzo y déjame comentarte que bueno, desde algunas instancias gubernamentales, en este caso desde municipios están realizando pues algunas acciones y jornadas justamente pues durante todo el mes de marzo que está a un día de iniciar. Y déjame decirte que bueno, en algunas de las tenencias de Morelia la violencia de género en contra de la mujer está normalizada debido a creencias, costumbres y pensamientos, comentó la directora del Instituto Municipal de la Mujer Moreliana para la Igualdad Constantiva, quien es Nuria Gabriela Hernández Abarca, siendo la tenencia de Capula y Tiripetío las que han reportado más casos, principalmente por violencia psicológica y física, mi querida Rocío. Decirte que bueno, ante este panorama que enfrentan las mujeres de la zona rural, se reabrirá la oficina de Inmujeris en la tenencia Morelos para seguir dando atenciones, tanto psicológicas como asesoría jurídica. En este caso del tema jurídico, Rocío, las atenciones que se brindan principalmente son relación con la pensión alimenticia y también con divorcios. Comentarte también que bueno, Nuria Gabriela compartió que con el cambio de oficinas del Instituto han podido duplicar las atenciones a mujeres víctimas de algún tipo de violencia con 694 atenciones tan solo en el mes de febrero, situándose la violencia psicológica, la de mayor demanda en este grupo. Y bueno, decirte que en el caso de las atenciones psicológicas se les brindan 12 asesorías justamente a las mujeres que así lo requieren. Y por supuesto se les da un seguimiento integral dependiendo del problema o la situación que estén enfrentando desde el instituto. Decirte que bueno, como te comentaba también en un principio, pues durante todo el mes de marzo habrá dichas actividades en relación a, en el marco del Día Internacional de la Mujer, donde bueno, habrá talleres, pláticas, también se encuentra vigente en la Escuela para Hombres, mi querida Rocío, que tiene una intención de reeducar justamente y formalizar en contra de las mujeres y porque también hay muchas mujeres, Rocío, que desconocen, que están siendo víctimas de algún tipo de violencia, sobre todo también cuando se inicia un noviazgo, por ello también estarán dando pláticas en conjunto con la iniciativa privada justamente para concientizar a las más jóvenes de cómo detectar a tiempo pues una violencia en el noviazgo y pues habrá muchas actividades en relación a ello. Todo eso, el tema de la prevención siempre lo hemos mencionado a Mayrani, es el tema más importante y creo que por primera vez en muchos años se está ya poniendo suma atención, sobre todo en el ambiente psicológico, que si bien en algún momento no se vea determinado como los más importantes porque no se veía una afectación física en la propia víctima, en este caso en algunas mujeres, pues si bien el daño que se puede hacer a la larga y las consecuencias pues pueden ser muy graves y hoy día con esas participaciones pues ya se trabaja en conjunto para poder erradicarlas completamente y que conozcan también que esto también es violencia. Así es, mi querida Rocío, como tú bien lo señalas, a veces desconocemos, pero la violencia se puede manifestar de muchas formas, incluso también violencia económica, esta que te comento del noviazgo y bueno, son justamente alertas para llegar al tipo de violencia física, que es donde bueno, muchos de estos casos pueden derivar tristemente en algún feminicidio y es justamente lo que se pretende erradicar, prevenir ese tipo de situaciones. Sobre todo eso, que se pueda erradicar completamente este tipo de situaciones para que ya no sigan ocurriendo constantemente. Te agradecemos mucho la información a Mayrani, que tengas un excelente arranque de semana. Ahí estuvo con nosotros mi compañera Mayrani Gutiérrez, quien como siempre nos tiene esa información relevante y que de verdad estos centros de atención que están instalados y que incluso también funcionan de la mano tanto del gobierno municipal como del estatal, pues trabajan para que aquellas mujeres de verdad que usted conozca o si usted se encuentra en una situación de violencia hoy día, no se quede callada. Las consecuencias pueden ser muy graves y pueden incluso afectar también, no solamente a usted, sino también a los pequeños que se encuentren en casa. Así que pues bueno, la prevención y el erradicar completamente es el tema fundamental de estas asociaciones y por supuesto de estas secretarías.